El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. La superintendencia de subsidio familiar interpuso medidas cautelares a la caja de compensación familiar de Arauca a confiar por incumplimientos en los programas de viviendas. Seis meses tendrá para presentar el plan de mejoramiento. Luego de los hallazgos que encontró la Contraloría General de la República y las múltiples quejas por parte de los beneficiarios de los programas de vivienda ante la Procuraduría Regional de Arauca, la superintendencia de subsidio familiar interpuso medidas cautelares a la caja de compensación familiar de Arauca a confiar. La superintendencia del subsidio familiar, en su resolución número 0760 del 2018, adopta una medida cautelar de vigilancia especial o salvamento para la caja de compensación familiar de Arauca a confiar por los incumplimientos en los programas de vivienda administrado por confiar. Consiste en la intervención administrativa total de la entidad vigilada, intervención administrativa parcial por servicios o por áreas geográficas de operación, vivienda nueva dispersa rural en los municipios del departamento de Arauca con ocasiones de convenios de asociación número 313 del 2013, el valor pactado es de 980 millones de pesos, el cual se encuentra suspendido por la ola invernal. Otro de los contratos que tiene en la lupa, la superintendencia es el número 090 del 2014, donde confiar suscribe un contrato con el consorcio Laureles de Arauca, cuyo objeto es de construir 238 viviendas de interés social en la primera etapa de Laureles 1 en el municipio de Arauca, por un valor de 9.544 millones de pesos, con el plazo inicial de 10 meses. Esta medida es para todos los programas de vivienda administrado por la caja de compensación familiar confiar, en el departamento de Arauca y que aún no han sido culminados. La superintendencia del subsidio familiar le dio un plazo de seis meses a la caja de compensación familiar de Arauca Confiar para que realice un plan de mejoramiento y se nombró como agente de vigilancia especial o salvamento a la doctora Carol Andrea Larrete Castillo.